Joder con la crisis, ¿y yo que los hacía a todos en casa? Anda miras, allí no hay casi nadie, muévete cabezón Ese es buen sitio, ¿no? Pero será posible, la se han quitado el sitio Joder macho, aquí el más tonto es de relojes Vamos que hagan dos minutos antes de que algún chupachar que nos lo quiten tú Ahora sí que estamos bien, ¿eh? Aquí nos da la bricha, la tranquilidad, el olor a mar Aunque esto olora a mar, huele como que está revuelto, ¿no? Oye, puedes apartarte que hay gente que quiere entrar Toma nano, ponte cremita de esta, que está buena para ti y para tu cuerpo Joder macho, que parecemos dos copos de nieve Un poco más y nos sentamos en yeso Así fijo que no nos quemamos Ojalá pasase un tío de un lanzallamas para decirle ¿Qué? ¡Quémame! ¡Quémame! No, igual no es buena idea Agua, cerveza, coca, Fanta muy fría ¡Ey, figura! Dame algo para el niño, que lo tengo acalorado ¡Marchando un cubata de JB para el niño! Pero vamos a ver, pero si es un chaval, ¿cómo le vas a dar JB? Tranquilo, eso se rebaja con falta de limón Y te quedas más a gusto que cagando con la puerta abierta Cago en la leche, mira cómo está Y lo bien que va a dormir, ¿qué? Míralo, si es que tiene una carica ¿Me está entrando una bajona tú? Vamos a pillar algo de comer Joder, esto sí que es el paraíso, compañero Dame uno de esos, majete Oye, guapa ¿Qué vas a hacer el resto del día? Que si fueras un bollicao Te comía hasta el cromo Te vas a bañar Tienes que esperarte seis horas después de comer Que luego te da un corte de digestión y ni a quién te aguante Pues ya puedes ir a bañarte Te traigo a la playa y al final ni te bañas ni nada Joder, con el cabezón de los huevos Venga, vamos pa' casa Que ya se tenía que haber descargado Juego de Tronos Dame el teléfono de tu ginecólogo pa' ir a chuparle los dedos Te metí a todo, menos miedo Dile a tu madre que le cambio mi piano por su hija Y así tocamos algo los dos Me pones las venas como el cuello de un cantador flamenco Con ese culo te invitaba a cagar en mi casa Si tu culo fuera a un banco, te la metí a plazo fijo Tienes más polvos que las chanclas de Kung Fu ¿Quién fuera pedo pa' ver tronar esas nalgas? Ay, princesa ¿Y tú? Gracias por ver el video.